Caterin es profesora de Biología del Colegio Puerto Varas. Junto a uno de sus alumnos, obtuvieron un premio en la Feria Antártica Escolar de este año, que les permitió ganar pasajes a la Antártica, pero no fue fácil. Ella participó en la Feria del 2008 como estudiante, pero pese a no conseguir su objetivo, marcó su futuro. Determiné muchas cosas importantes en esa Feria Antártica Escolar, como sea profesora, y siempre estuve ese motor y logré venir ahora con mi alumno y logramos, mi gran sueño en este caso, que era poder pisar el Continente Blanco. Desde Concepción, Benjamín llegó a la Feria de este año y obtuvo uno de los cupos que lo llevará este martes al Continente Blanco. Asegura que desde que estaba en sexto año básico, gracias a la experiencia de una profesora, se interesó en las ciencias antárticas. Desde que tenía 12 años, estaba esperando como la oportunidad de venir a la FAE y ahora en tercero medio se dio la oportunidad de pasar a la expedición Antártica Escolar. Entonces, la Antártica, para mí, me ha llenado de experiencias transformadoras que sin duda cambiaron mi vida y ahora con la expedición que nos vamos mañana van a seguir haciéndolo. Ellos desarrollaron sus propuestas de manera colaborativa, significa que cada uno de estos proyectos ganador fue hecho entre dos colegios distintos, de distintas regiones y resultaron ganadores durante la FAE que se realizó en junio acá en Punta Arenas y su premio es hacer esta expedición, así que están celebrando, digamos, su premio. De las 28 personas que viajarán este martes a la Antártica, 22 de ellas son profesores y estudiantes. Además, el ganador del concurso Antarticanos, un equipo del Instituto Antártico Chileno y, por primera vez, como artista invitado estará Fernando Milagros, quien se presentó en la Gala Antártica de este año. La idea es que por tres o cuatro días, todos puedan empaparse de conocimiento, analizando en terreno las ciencias antárticas.